Hola chicos y chicas de Youtube, ¿qué tal estáis? Y sí, me he cortado el pelo, que os gusta bien, que no os gusta también bien, porque a mí me encanta y eso es lo que importa. Os traigo el vídeo de cartas, la verdad es que se han acumulado muchas, cada vez mandáis y también mandáis más paquetes cada vez más, así que otra vez el vídeo durará mucho, pero mejor que dure mucho a que dure poco. Primero voy a empezar por esta tan pequeñita de aquí, porque me hizo mucha ilusión, ya que viene de México y es la primera carta internacional que recibo y es de Renata. Perdón por no escribir en papel rosa, es lo primero que leo, no te preocupes, es todo un detalle que le hayas mandado. Soy tu más grande fan mexicana. ¡Qué buena! Te mando un saludo, Renata, muchas gracias y enseguida al acabar el vídeo me pasaré por tu Instagram y me encantan los dibujos que has hecho, ha dibujado a mi zanahoria, a mi peluche y ha hecho un dibujo mío, ¡qué adorable! Y también me ha mandado aquí muchas gomitas, creo que son gomitas, muy pequeñitas y muy adorables, como veis. No sé si las estáis viendo. Vamos con este super paquete que lo recibí hace bastante tiempo y viene de Redondela, muy cerquita de Lucía, así que vamos a abrirlo. Dios mío, hay un montón de cosas. Mirad el panorama que he visto al leer el paquete, hay un montón de cosas. Voy a leer primero la carta, aquí está. Ay, mirad qué bonito, por favor. Me llamo Lucía, tengo 11 años, va a cumplir pronto 12. Felicidades super adelantadas. Y vives en Redondela, aquí al lado. Ah, algunos de los fines de la más bien es amigo común. Me dice que un día me vio con Lucía en el centro comercial y se puso a gritar mi nombre, pero no debí de escucharlo, porque si no me hubiera girado enseguida. Jova, y justo las escaleras mecánicas no las dejaron pasar, que... que mal. Empecé a ver tus vídeos en noviembre de 2014 por recomendación de mucha gente y cuando me quise dar cuenta ya eras mi ídola, Jova. Gracias. Te mando en este paquete, va con una dosis excesiva de amor eterno para ti y sobre todo con mucho cariño. Claro que me pasaré por tus redes sociales, me pasaré enseguida por ellas. Y de verdad, gracias, me hace mucha ilusión lo que has hecho. Y bueno, voy a abrir ahora el resto del paquete y me pasaré por tus redes sociales enseguida. Voy a abrir primero el lazo rosa que me dijiste que me mandaste, que me encanta. Sí, tranquila, no rosa pastel, pero me sigue encantando porque al fin y al cabo es un lazo y bueno, a mí los lazos me encantan y me parece súper bonito. Además, he comprado un top en Vesca que es del mismo color y me viene genial, me viene súper bien. Luego, como no, me manda cintas de pegar y una súper piruleta enorme. Es una taza. Ay, qué guay. Pone, para poder seguir a veces hay que empezar de nuevo y tanto. Jo, me ha hecho mucha ilusión esto. Gracias, 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 gracias Lucía, de verdad. Jo, qué ilusión me ha hecho. Bueno, lo siguiente que abrí fue esta velita de aquí que me hizo mucha ilusión también. Y que nada, tengo muchas ganas de probarla. Muchas gracias Lucía, enseguida me paso por tus cuentas y tus redes sociales. Vamos ahora con esta de Alejandra Jiménez. Vamos allá, y viene de Madrid. Súper cara, hoy me encanta la manera de dibujar tan cuqui, mirad qué monada. ¡Hala, qué letra más bonita y mirad qué papel más bonito! Hola, Rebeca, eres el mejor youtuber del mundo a pesar de tu corte de edad. Gracias. Todos los vídeos que haces, mis favoritos son los de reseñas de libros, porque a mí me encanta leer. Jo, qué bien, porque esos vídeos no suelen gustar, no son los favoritos casi nunca, así que me alegra. Estás como... Te escribo de lado a posta porque mola más, claro que mola más. Me encanta viajar, pero me da miedo el avión, yo también, pero a mí también me da miedo, pero por viajar lo supero. Me encanta el teatro, ¡ay, qué guay! Otro dibujito más súper grande, mirad qué detalle, muchas gracias por este dibujo, también me gusta un montón. Gracias, gracias y gracias. ¡Ah, son dos! Y este me gusta más, este me gusta muchísimo más, mirad qué cosa más cuqui, de verdad soy así, porque me gusta. ¡Libretita! Una libretita, ¡oh, qué guay! ¡Ah, no, es un álbum de fotos, mucho más original! Cuqui porque hay un gatito, un... panda, ¿panda? Y un conejito, me encanta. Y ahora hay este paquetito aquí, que son dos pendientes, dos perlas. Muchas gracias, de verdad. Vamos entonces ahora con esta carta que es de Berta y viene de Barcelona. Como de Ana de Frozen. Es lo primero que vi ya. Vamos con la carta. Hola, Rebeca, soy Berta, vivo en Sant Sadurni, igual se dice así, no sé. Y tengo 10 años. ¡Ah, pues me invento tu letra! La verdad es que es preciosa. Creo que tus vídeos están muy bien pensados y editados, por eso te regalo un punto de libro. ¡Hala, a ver! ¡Hala! No sé qué es. ¡Ah, es esto! ¿Es un marca páginas? Es que yo le llamo marca páginas, es que guay, punto de libro, nunca había oído así punto de libro. Y me regalaba también una pulsera súper bonita. Recuerda que tienes que luchar por tus sueños y un día podré hacer una estupenda actriz. Muchas gracias, Berta. Gracias, Berta. Tengo puesta ya tu pulsera y vamos con la siguiente. En este caso toca un paquete y me decanto por este de aquí, que viene de Almería. De Eva, con mucho cariño. Bueno, soy Eva, me encanta tu contenido, eres genial. Muchas gracias. Siempre he querido abrirme un canal de YouTube, pero mis padres no me dejan. Dicen que todavía soy muy pequeña. Pues cuando seas más mayor seguro que te dejan y te deseo mucha suerte, ya verás como algún día el destino hace que te abras un canal de YouTube y seguro que se te da genial, Eva. Te he regalado una figurita con tu nombre porque sé que te encanta este material. Y también los duralladores en cera porque sí, me he visto ese vídeo, sí, sí, me encantan, me encantan, me encantan. Contenido que me gustaría ver en tu canal. Esto me gusta, me gusta que me lo digáis para anotármelo. Añadir más morning routine, night routine. Le gusta a todo el mundo eso, de verdad. Pues que sepas que pronto tendréis una semana conmigo, que dices que te gustaría un día conmigo, pues vais a tener una semana entera conmigo. Un besazo y gracias por todo. Voy a ir ahora a tus regalitos. ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía! ¡Qué guay, de verdad! Muchísimas gracias, me encanta. Que son subrayadores en cera, no puede ser. ¡Mirá! Tengo una cartita que es de Barcelona también, de Sant Boi de Llobregat. Y es esta cartita de aquí. Vamos allá. Rebeca, no me atreví a mandarte esto, pero al final me he decidido. Pues me alegro mucho porque me encanta tenerte aquí. Zoe. En mi cole no hay ninguna Zoe, creo que te has confundido. Además yo no voy a un instituto que voy a un colegio, igual te has confundido. No pasa nada con que la gente se entere. Tranquila, tú ábrete el canal y bueno, si a la gente le gusta bien y si a la gente no le gusta, pues también bien. Porque tú eres feliz y eso es lo que importa. ¡Oh! Y también te gustó la película Jersey Boys. ¡Qué genial! A mí también me encantó. Y la droga y prejuicio. ¡Genial! Claro que te animo a abrirte un canal. Ahora me pasaré por tu Instagram y por tu Twitter y te animo profundamente a abrirte un canal, te lo juro. Gracias por tu carta, Alexia. Me ha hecho mucha ilusión. Toca paquete. Voy a abrir esto que es de Saray de Toledo. ¡Hala! ¡Qué pedazo de carta! Y ahí, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. ¡Qué guay! Me llamo Saray y a diferencia de tu público habitual, soy una chica de tu edad. ¡Ah! No soy una chica de tu edad, tengo 22 años. ¡Hala! ¡Qué guay! Aniglo un montón de que mis vídeos te saquen buena sonrisa, me hace mucha ilusión. Me hacen tiño gallego. Es que yo no me lo noto, la verdad, pero... Me encanta lo que dice, porque dice... Estás trifuando no solo con mi youtuber, sino como persona debido a la cantidad de buenos valores que transmites. Muchísimas gracias. Bueno, pues no he visto muchas series de anime, pero yo recomiendo solo dos, que son las que verdaderamente me han gustado a mí. Que son Need Note y Elfen Lied. Perdón si lo pronuncio mal, pero es una serie de anime muy, muy gore, pero a mí me gustó mucho. Creo que tiene una historia bastante fuerte. Ah, ahora mismo está subiendo Need Note. Está muy bien, a mí me gusta mucho y creo que te gustará Elfen Lied, te la recomiendo, la verdad. ¿Tienes un blog? Pues enseguida me pasaré por él. Su blog se llama Be Yourself, una chica del montón. Ya me paso enseguida. Muchas gracias, Alay. Me ha hecho mucha ilusión. Además, me gusta que me sigan gente con mucha amplitud de edades, porque me gusta, me gusta. Anda, y me manda dos regalitos. He mandado pegatinas sonrientes. Me voy a pegar una en la cabeza. Ay, no me pegué una rosa. Esperar, esperar. Ahora sí. ¡Ceens! ¡Oh! ¡Caramelos, caramelos! Bueno, os digo un adelanto que grabé hace muy poco el vídeo de Harry Potter, de las Jelly Beans. O sea, de las que saben mal. Y vamos, he cogido un poco de trauma con los caramelos. ¡Esta cartita ahora! ¡Hala! ¡Qué letra más bonita! ¡Qué fuente ordenador más bonita! ¡Es Candela! ¡Es Candela! ¡Es Candela! ¡O sea, es Candela, o sea, es Candela, Candela. ¿Tu amiga? ¡Sí! ¡Qué hija puta no me dijo nada! ¡Qué cabruno! ¡Es Candela de... vamos, que ya la conozco de sobra! O sea, ¡qué fuerte! Recuerdo que hablamos por mensajes privados sobre las Monster High y lo hacíamos como cualquier otra persona puede hacerlo. Y tanto, vamos, nos encantaba hablar de eso y lo sabes. Ya, nos separan miles de kilómetros. Ojalá algún día nos conozcamos porque sabes que es uno de mis sueños. Muchas gracias, de verdad, Candela. Es que no me lo esperaba. Eres muy malvada por no decírmelo. Además, mira, nuestra primera foto de map que hoy. Mejor amiga panda. Y además me manda tres fotitos de nosotras que son montajes diciendo que ojalá dejasen de ser collage. Pues sí, ojalá dejaran de ser collage porque me encantaría conocerte. Después de esto que me ha parecido súper fuerte, Candela, voy a mandarte un WhatsApp ahora mismo para advertirte de que... Voy a abrir este que es de Barcelona también. Por Instagram puse una foto diciendo que la gente que no le dejan, que no puede enviarte cartas o simplemente te quiera mandar una, pues que me encargaría yo de mandarte sus cartas. ¡Hala! ¡Hala, mira! Mirad que guay. Hay como cartas de las demás personas por aquí escritas. A ver. Carta de fans youtubers. Quería decirte que te sigo desde que hacías vídeos de Monster High y sin besarme los veces me suscribí. Carta de luz silencio. Te amo mucho, Rebeca. Tú has despertado la pasión mía de leer. Muchísimas gracias. Carta de leire 55555. Candesteven. Gracias por alegrarme mis días con tus vídeos. Joder, ¿verdad? Gracias a vosotras. Bueno, voy a leer todas, os lo juro, pero voy a citaros ahora porque si las leo todas va a ser muy largo. Tenemos a rebeca.mi.princesa, a ceci.zeus, a ale.nr2502, tenemos a rebeca.stones.fans, a andrea loudiz, a fans.rebeca.youtube y a mundo.rebeca. También tenemos a Nina.moreno y a Te Queremos Rebeca, que es esta club de fans que os digo que es maravillosa y siempre, siempre es muy atenta. Ahora que me dice que fue un dibujo que hice hace tiempo y le dije que me gustó. Vamos a ver cuál es. Ah, sí, es este. Me gustó mucho este dibujo porque tiene muchas cosas que me gustan, entonces digo, wow, eso es que me conoce muy bien porque tiene un montón de cosas que yo identifico conmigo misma, ¿no? Ala, mira, un imán de Happy. O sea, hoy estoy súper happy. A ver, una pluma, qué guay. Gracias por todos tus vídeos, te queremos. R, qué guay, me encanta. Además es de florecitas. Primera carta de Vizcaya, vamos allá. A ver qué es. Es de, dije, de Irate. Ala, mirad, pone Rebeca. Rebeca.stones y pone para Rebeca. Lo puso con K y luego puso una C. Antes siempre quería que me llamasen Rebeca con K. Estoy acostumbrada a escribir en euskera, así que, perdona si escribo con K o con V, así que... La parte final no la diré en alto, pero vale, vale, vale. Lleva siguiéndome dos meses. Ya me pasaré por ahí. Este súper paquete de Barcelona también y de Sara Jiménez. Mucha gente de que me sigue es de Barcelona. Mirad qué grande es este paquete. También es de Te Queremos, Rebeca. Ya ha pasado tu cumpleaños. Por redes sociales ya te había felicitado. Por aquí te doy mis felicidades atrasadas, ya que esta carta no la recibirás el 21 del 6. No, pero gracias igualmente, en serio. Eres mi youtuber favorita y mi ídola. Guau, muchas gracias. Ah, ahora entiendo todo. Hay dos chicas en Te Queremos, Rebeca. Sara y Saray, ¿no? Creo. Vale, vale. La caja rosa que verás la he pintado de decorado yo. Lo que hay dentro está hecho a mano. Ya sabéis que a mí lo he hecho a mano, me cautiva por completo. La verdad que no hace falta que hagáis esto, de verdad. Sara y Saray, muchas gracias. Es que no puede ser. Ah, espera, hay otra cosa. Como tú no hay nadie, un llavero. En serio que me parece súper fuerte esto. Me parece muy fuerte. Muchas gracias, Sara. No hacía para nada falta, pero me ha hecho mucha ilusión. Muchísima. Primero tenemos este llavero que pone como tú no hay nadie. Vamos, cuando me compro unas llaves, porque yo quiero unas llaves de casa y mi madre nunca me las da. Y yo quiero unas llaves de casa para poner, ahora, este llavero tan guay y los llaveros que tengo de los viajes. Porque tengo llaveros cada vez que voy a un sitio, pues compro un llavero. Me hace mucha ilusión. Y vamos a ver, esto es un libro que... A mí los libros de Mr. Wonderful siempre me hicieron muchísima ilusión. Porque me parece muy motivador. Y creo que lo motivador siempre está genial. Y esto es súper motivador. Y de hecho estoy en un momento en el que tengo que confiar mucho en mí mismo. Porque estoy llevando a cabo muchos proyectos. Y necesito esa confianza en mí misma. Y esto, vamos, seguro que me lo da. ¡Ah, qué bonita! Además es que la hizo a mano. Para mi youtuber favorita. Te queremos, Rebeca Sara. Y dentro hay un marca páginas. ¡Ay! Esto se hacía mi mejor amiga, ¿vale? Y yo nunca le pedí uno porque, no sé, no me cuadro. Y este es tan bonito. Es esquinero. Y siempre quise tener uno, así que muchas gracias. Me ha hecho mucha ilusión. Y la caja me parece preciosa. Y sobre todo si la has hecho tú. Porque esto es un trabajo increíble. He ido hace muy poco una parecida a esta. ¡Jo, qué guay! Me encantan estas cositas de papelería. Soy una fanática de la papelería. Muchas gracias. De verdad que no hace falta todo esto que mandáis. Pero es que hoy... ¡Cinta! ¡Cinta! ¿Una funda para el móvil? ¿En serio? ¡Jo, va! Es que yo no sé qué decir. Me encanta porque me parece súper veraniega. Son todo florecitas como tropicales y me parece tan veraniega. Vamos, me la voy a poner ahora mismo ya. Además, últimamente se me está dando por poner estas que son totalmente planas para que el teléfono sea mucho más grande. Gracias a este club de fans. Ya es que no sé qué decir. Estoy totalmente como en shock. Es que... Gracias, de verdad. Por todo lo que hacéis. Por todo lo que me mandáis. Y por todo. Por todo. Llegan tres. Os voy a ir abriendo rápido porque si no el vídeo se hace eterno. Este viene de Raquel Vives. De Barcelona también. ¿No veis? Muchas vienen de Barcelona. Hay un montón de dibujitos. Voy a leer primero la carta, como siempre. ¡Ay! ¡Hay un pandito! ¡Hala! ¡Qué presentación más preciosa! Rebeca. Hola, Rebeca. Somos dos niñas de 13 años y vivimos en Barcelona. Nos llamamos Raquel y Carla. Hola, chicas. Vemos tu canal desde hace un año, más o menos. Está muy bien ese tiempo. Ya lleváis tiempo, ¿eh? Nos encanta tu habitación. Muchas gracias. Enseguida me paso por tus Instagrams. Ah, lo tienes privado. Bueno, pues le daré like a tus fotos igualmente. Muchas gracias por vuestros ánimos, de verdad. Y de verdad que estoy deseando visitar Barcelona. ¡Mirad la parte de atrás! ¡Mirad la parte de atrás! ¡Esa soy yo! ¡Y el libro se ha vuelto! ¡Y la cámara! ¡Y mi estantería! Vamos con la carta de David Miguel, de Plaza de Parma. He comprobado que eres una persona y me atrevería a decir muy extremadamente alegre. Lo suficiente para que tal emoción pueda ser una cura contra los zombies. ¿Cómo se nota que me conoces? ¿Cómo se nota? Muchas gracias por todos los cumplidos. Yo no sé qué decir ya. Dice, a la hora te haré unas preguntas y la última es filosófica. Vale. ¿Dónde se puede conseguir un sello con inscripciones personales como el que tienes tú? Yo lo compré en una página que ni recuerdo, pero supongo que en algunas papelerías los venderán con la inicial, ¿no? No es tan difícil encontrarlos. ¿Qué deseas tener los ojos más grandes? Pues porque a veces me despierto por la mañana, me veo en el espejo y digo, Dios mío, si los tengo enanos. Enanos, enanos, pero luego a medida que pasa el día van creciendo, pero me gustaría tenerlos más grandes, no sé, porque me gustan los ojos grandes. Creo que son mucho más atractivos. ¿Algún manga o ves algún anime japonés? Manga no, pero he visto dos animes, The Note y Elfen Lied, y los dos igual de recomendados. ¿Podrías seguirme en Twitter? Claro que sí, lo has dejado. Vale, te sigo ahora. ¿Podríamos hablar por Skype? No tengo Skype, tengo una cuenta pero ni la utilizo. Además, no os lo conté, pero odio las llamadas telefónicas, odio las videollamadas. Me da mucho coraje y mucha vergüenza, así que bueno. ¿Sabes por qué la nieve es blanca? Cagadas. Y las cagadas son blancas. Dice mi hermano que es porque Papá Noel va cagando y sus cagadas son blancas. Yo no... no sé. Última corriendo que es de Silvia Ortiz y viene de Madrid. Esta pared es una funda de móvil personalizada. ¡Ay, perdón, que no leí la carta! Me llamo a Silvia y me gustan mucho tus vídeos. Quería darte las gracias por enseñarme este libro lo escribes tú, ya que lo estoy disfrutando mucho escribiéndolo. Me alegro un montón de que lo hayas comprado gracias a mí, de verdad. Te conocí buscando reseñas de After. Mucha gente me conoció de esta manera. Tenía también una funda para el móvil que he decorado yo. Espero que te guste. ¿Mi sueño es llegar a ser escritora o youtuber? Pues, en serio, deseo que lo cumples. Deseo que lo cumplas. Y sí creo que conozco Wattpad. No tengo cuenta, pero la conozco y está bastante bien. Creo que es muy... Una red social muy original, sobre todo para las personas a las que les gusta escribir y pues... No tienen otro modo de darse a conocer. Y la funda me encanta. Me parece súper original porque mirad qué detallazo. La cinta que pongo en toda la carta, luego pone Rebeca ahí y esa mariposa que me encantan las mariposas. Pues hasta aquí el vídeo de cartas. Espero que os haya gustado muchísimo. Os quiero mucho. Recordadlo siempre. Un beso enorme y... ¡Chao, chao!